A la vista del gráfico semanal de los títulos de Nagas, podemos comprobar cómo este está intentando reestructurarse el alza desde la zona de soporte que presenta en la base, soporte, del lateral de los últimos cuatro años. Movimiento lateral que a su vez se encuentra encajado dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. Por lo tanto, se puede decir que la medida en que el título no perfora la base del mismo, toda aproximación a la base de este se debería interpretar como una nueva oportunidad por el lado largo o alcista. Dicho esto, y en lo que al muy corto plazo se refiere, lo cierto es que correcciones puntuales aparte, todo hace pensar que como mínimo busca rellenar el hueco bajista semanal que presenta los 23,10 euros. Cerrar este hueco o lo que es lo mismo anularlo sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza y antesala de una probable vuelta hacia la parte superior del lateral.